Cariño Llorarás por tu, varios y los de mi vida, llorarás cuando me van a entrar con ella. Besos. Bienvenido, bienvenido. Así me gusta, con ventas estrellas. Todos solteros. Cuando yo era solterito de la loma decimal. Cuando yo era solterito de la loma decimal. Este tiempo se enamora solo por conjuntar. Este tiempo se enamora solo por conjuntar. Así me gusta, con ventas estrellas. Moviendo, moviendo la charla. Cuando yo era solterito de la loma decimal. Cuando yo era solterito de la loma decimal. ¿Cuál es el sabor, compadre? A mí me dicen que lo so porque se me moren. No importa lo que me digan, me grito, pero sabor. No importa lo que me digan, me grito, pero sabor. No importa lo que me dejo. No importa lo que me digan. No importa lo que me digan. ¡Suscríbete al canal!